¡Vamos aquí! ¡Que viene, que viene! Papá, ahí viene la avioneta Ahí le vi en medio al piloto Uy, si yo ando bien a esa avioneta Miren amigos, la pista Pallo ¡Que linda se ve la pista Pallo! Con todos los aviones almacenados Va a salir, miren Ahí se va Bien, dentro de otro rato Vamos a ver ¡Cantando! ¡Aplausos! ¡Cantando! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.